Ya. Vale, otra vez, tú ya puedes parar. Quédate ahí, venga, sigue, tú sigue, sigue, tú sigue. Vale, ahora mano izquierda los dos. Se complica. Venga, ahora ya con las tres. Madre mía. Madre mía. No, 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 no. Vale, otra vez, pruébate, tú ya puedes parar. Vale, ya está. Vale, ya está.